Hola, el cuento de hoy es Los tres cerditos. Espero que les guste. Había una vez tres cerditos, uno, dos y tres, que deseaban ver mundo. Así que dijeron adiós a su papá y a su mamá. ¡Adiós, adiós! Y se fueron con todo preparado, todas sus mochilas, su comida. Se lo pasaban muy bien. Estaban aquí los tres cerditos jugando al escondite, jugando con sus amigos. Pero empezó a llegar el otoño. Y con el otoño llegó el invierno y empezaba a hacer frío, así que necesitaban construirse una casita. Así que empezaron a pensar, a pensar, y uno de los cerditos dijo ¡Debemos construirnos una casa! Así que uno de los cerditos dijo ¡Muy bien! Yo agarraré esta paja que he encontrado y me voy a construir una casa súper rápido. Así de rápido. Así que agarró la paja, la puso bien y empezó a construirse una casa. Y aquí la tenemos. Empezó, empezó... ¡Uy! Acabó sudando porque fue un trabajo duro. Pero la hizo en un momento. Fue súper rápido. Los otros dos cerditos dijeron ¡Mmm! No creemos que esta casa vaya a aguantar y que vaya a ser una casa suficientemente preparada para el invierno. ¡Mmm! No, no. Así que el segundo cerdito aquí lo tenemos, dijo ¡Yo voy a agarrar palos! Los palos son más duros que la paja. El palo es más fuerte. Y aquí está. Palos. Esto va a ser mejor. Así que empezó a trabajar. Y le tomó más tiempo. No le tomó un día. Le tomó un día tras otro día tras otro día y acabó construyendo su casa de palos y cuando ya la tenía finiquitada dijo esta es mi casa bienvenidos y aquí estaba qué esfuerzo estoy tan cansado porque claro le había tomado su esfuerzo pero el tercer cerdito dijo no 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 esta casa no es fuerte no es suficientemente fuerte y va a caer así que por esa razón el tercer cerdito empezó a construir su casa con ladrillos los ladritos los ladrillos son más fuertes así que empezó no le tomo un día le tomo mucho tiempo un día tras otro tras otro incluso semanas miren ve la luna es porque le tomo muchísimo tiempo y él estaba bien cansado pero parece que esta casa sí que está bien preparada porque los ladrillos son fuertes y un día hay un día vieron pisadas de lobo y dijeron ay 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 estaban asustados de qué será y el cerdito dijo definitivamente estas pisadas son de lobo y se escuchaba del lobo el lobo estaba bien cerca y ellos lo sabían así que un día y el cerdito dijo y el cerdito dijo no 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 por favor no por nada del mundo te dejaré entrar y el lobo dijo soplaré 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 y la casa derrumbaré y el cerdito estaba bien asustado y dijo no 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 por favor no y el cerdito y el lobo así lo hizo soplaré soplaré y la casa derrumbaré y de golpe y la casa se derrumbó y el cerdito salió corriendo 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 y se fue a la otra casa a la casa de madera la que estaba hecha con palos aquí está uno y dos los dos cerditos ay 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 el lobo hola hola quién quién es soy yo el lobo déjenme entrar los cerditos dijeron no 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 por nada del mundo y el lobo dijo soplaré y soplaré soplaré y la casa derrumbaré y así lo hizo y los cerditos empezaron a correr a correr a correr los dos cerditos corriendo corriendo recorriendo hasta que llegaron a la casa del tercer cerdito y aquí están uno, dos y tres y el lobo hola, hola ¿quién es? soy yo, el lobo déjenme entrar no, 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 no por nada del mundo señor lobo no le vamos a dejar entrar y el lobo dijo ¿no me van a dejar entrar? pues no se preocupen yo soplaré y soplaré y la casa derrumbaré pero el lobo sopló, sopló pero no derrumbó la casa estaba bien cansado y miren los cerditos estaban contentos porque el lobo no podía entrar a comérselos así que los cerditos empezaron a pensar a ver, a ver, a ver ¿qué hará el lobo? y dijeron seguro que el lobo va a entrar por arriba por la chimenea y así lo hizo empezaron a poner madera troncos para hacer fuego y el lobo entró por la chimenea pero se quemó y salió ¡au! salió corriendo 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 porque tenía toda la cola quemada ¡miren! aquí está el lobo con la cola quemada y los tres cerditos se abrazaron y vivieron felices los tres para siempre espero que les haya gustado слышabайте corridor si no